Y ya es oficial, Jorge Richter ha renunciado a la vocería del gobierno. Escrito en la carta que le envío al presidente y que ya está siendo en este momento entregada en la oficina de la jefatura de gabinete para que siga su curso administrativo. En el tercer párrafo señala y dice, ya no lo acompañaré en el tiempo que sigue, pues transitaré otro camino. Pero no hay duda posible que así como en el 2020 coincidimos en la urgencia de restablecer la democracia, no tendría reparos si las circunstancias lo exigieran de volver a reencontrar miradas y posiciones si nuestra democracia fuese nuevamente amenazada. Es una cuestión de convicción política innegociable que define quiénes somos compañeros a partir de una misma filosofía política. Dejo esta carta de renuncia en cumplimiento del proceso administrativo, pero me llevo buenas e importantes amistades. Aquello es invalorable y me llevo de hecho lo más importante, el agrado y el sentimiento bueno de haber entregado a este país que uno quiere infinitamente, mi esfuerzo y mi pensamiento para que el Estado plurinacional, la inclusión y la igualdad social siempre estén en la mesa de los debates más trascendentales de la sociedad boliviana. Esas son las palabras con las que yo me despido del presidente, de la vocería, del país también, en la forma correcta que en mi entender se debería hacer.